Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y vamos a bañar al gatito Ginger. Ya sabéis que el gatito Ginger es mi amigo, pero también sabéis que Ginger odia el agua. Es un gatito que odia el agua, así que vamos a intentar bañarlo, aunque será difícil. Es la primera vez que voy a bañar al gatito Ginger, esto va a ser muy complicado, necesito vuestra ayuda. Este gatito no se ha bañado nunca. No quiero bañarme, no quiero, no quiero, no quiero bañarme. Te odio, odio el agua, no quiero bañarme, quita esto. Te odio Tom, te odio. No quiero bañarme, no quiero bañarme, no quiero bañarme. No, quítame esto, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Quita el agua, quita el agua, no quiero bañarme, no quiero bañarme, no quiero bañarme. ¡Eh! ¡Está muy fría, Don! ¡Está muy fría, Don! ¡Quítame esto! ¡Ya no quiero keluar mi! ¡No, no, Quito esto! ¡No quiero más, no quiero más! ¡Quito esto! ¡Quito esto! ¡Quitame esto! ¡Quito esto! ¡Quito esto! ¡Quito esto! ¡Quito esto también! ¡Allá fuera, fuera! ¡Ninote! ¡No quiero más, no quiero más! Está muy fría, te odio Tom, te odio, tengo mucho frío, tengo mucho frío, tengo mucho frío, tengo mucho frío No me gusta ducharme, no me gusta, no me gusta bañarme, no me gusta a ti, todos los gatitos no nos bañamos, no me gusta ducharme, no Tengo frío, tengo frío, tengo frío, sécame, sécame ya, sécame ya, no, no quiero más Tengo una bola de pelo gigante, no me gusta, no me gusta, tengo una bola de pelo gigante Quítame esto, quítame esto, tengo mucho pelo, mucho pelo, no me gusta, no, quítame esto, quítame esto, quítame esto Ya está, hemos acabado, no me vuelvo a duchar en la vida, no quiero ducharme más en la vida, no me voy a duchar nunca, 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 nunca más Amigos, lo hemos conseguido, hemos conseguido bañar al gatito Ginger, ha sido complicadísimo, lo ha puesto dificilísimo, no se dejaba, odia el agua Pero gracias a Dios, lo hemos conseguido, con vuestra ayuda, todo ha sido posible Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, y ya sabes que los niños y los gatitos, cuando estamos ya cansados, nos vamos a la cama Es hora de descansar amigos, los niños y los gatitos, nos vamos a la cama, os mando un besito de este lindo gatito Gracias por ver el vídeo Gracias.